Solo Cristo salva El Dios que hizo los cielos y la tierra Con el poder de su palabra Reina con autoridad El Dios que a unos vientos le obedecen Una palabra suficiente para los muertos levantar Nadie es como Él, oh gran yo soy Tú eres el Dios que adoramos Todopoderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Y enterro con la muerte y el pecado Glorioso, reventor y rey Te adoramos El Dios que descendió desde su trono Para llevar sobre sus hombros Nuestra culpa y transgresión Jesús Exaltado sobre todo Nombre sobre todo Nombre Solo en Él hay salvación Nadie es como Él, oh gran yo soy Tú eres el Dios que adoramos Todopoderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Que enverro tú la muerte y el pecado Glorioso, reventor y rey Te adoramos Te adoramos A Él sea la gloria Y el poder Todo es de Él Y para Él A Él sea la gloria Y el poder Todo es de Él Y para Él Para Él sea la gloria Y el poder Todo es de Él Y para Él Tú eres el Dios que adoramos Todo poderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Que derrotó la muerte y el pecado Glorioso, redentor y rey Te adoramos Te adoramos Te adoramos